Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Omari Pauli y hoy están por entregarnos nuestra primera camioneta premium. Así es, fíjate que hace cinco años nosotros nos dimos cuenta que si queríamos tener resultados diferentes teníamos que hacer cosas diferentes y tomamos la decisión de prender este proyecto que a mí me encanta porque aquí no solamente se trata de que Omari Pauli ganen dinero y cumplan sueños, sino de que más familias también transformen su vida. Te puedo decir que este es el resultado de una decisión que tomamos hace cinco años y medio. Yo siempre he dicho una cosa, o tienes escultas o tienes resultados y este es el primer resultado. Camioneta premium, nuevecita, cero kilómetros, atrévete a hacer este proyecto. Si Omari Pauli pudieron, tú también lo puedes. Tú también puedes. Gracias por ver el video.